¡Bien! Sentí que el corazón se me caía en pedazos Un triste día que a mi tierra yo dejé Mis lindos padres, hermanos y camaradas Que a muchos de ellos ya jamás volveré a ver Ilusionado me crucé a Estados Unidos Pasaron años y parece que fue ayer Cruzando el río me agarraron dos, tres veces Hasta que al fin con sacrificio lo logré Pasaron años y ya formé una familia Pues a mi tierra me era difícil volver Ahora que en el norte la ley está cambiando Pasó lo que no imaginé iba a suceder Un día al trabajo como siempre entusiasmado Me dirigía y de pronto que miré Unas patrullas que nos hicieron pararnos Y me llevaron, es gozado triste fue Pues me acordé que ni un besito di a mis hijos Ni ni un abrazo a mi querida mujer El sueño ahora se volvía una pesadilla Cierro mis ojos, quiero el tiempo de volver Este es mi destino Que con muchas ilusiones Que con muchas ilusiones Veía de nuevo con sueños que no logré Solo pensaba en mi esposa y en mis hijos Comprendí el dolor que hundí a mis padres causé Llegué a mi tierra, ya no encontré a mis padres Solo unas tumbas en el panteón visité Nadie se acuerda de este soñador hispano Son muchos años y a otro mundo me encontré Extraño mucho a mi esposa y a mis hijos Malditas leyes, quiero el tiempo de volver No hallo trabajo, solo pienso en regresarme Aunque ya piensan un gran muro construir Por muy inmensa que construyan esa barda No se compara con lo que hay dentro de mi Les aseguro que un día vamos a brincarla Dios nos conceda a nuestra familia reunir Mando un saludo a los que el gobierno separa No hay que arrancarnos y luchar para vivir 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 Gracias por ver el video.